Hola querido suscriptor, yo soy Windersan, tú que me sigues en YouTube, también en Facebook, te invito ahora a que me sigas en mi nueva cuenta de Instagram, Windersan te premia, allí te tengo especiales sorpresas, tengo una dinámica para esta semana donde te puedes llevar dos bonos de 160 mil pesos, te dejo para que veas esta especial información y te espero en Instagram. Queremos ser claros y reiterar a la comunidad que no habrá retiro masivo de participantes de ningún programa de prosperidad social luego de entrar en vigencia el SISBEN 4. Estamos diseñando un esquema de transición de acuerdo con lo contemplado en el COMPES 3877 del 2016, definiendo tiempos y procesos para que los participantes y potenciales beneficiarios accedan a la oferta del Estado con la nueva metodología. Este periodo de transición puede ser de mínimo 16 meses. Recomendamos a las familias que no tienen la encuesta SISBEN 4 que se acerquen a las alcaldías de sus municipios y la soliciten. Lo que haremos como entidad es optimizar y fortalecer la gerencia de los programas de transferencias monetarias y de toda la oferta social como ruta para la superación de la pobreza para que contribuyan con la seguridad alimentaria, la educación, la salud, la empleabilidad, el emprendimiento individual y colectivo y la generación de ingresos sostenibles. Más cercana a los colombianos. Prosperidad Social.